La entrega de títulos para egresadas y egresados de diferentes carreras de la Universidad Salazar está garantizada para todos sus alumnos, así lo informó la rectoría de este centro de estudios luego de que un grupo de estudiantes protestaran por la demora en la entrega del documento académico. María Inés Pimentel, rectora de la Universidad Salazar, dio a conocer que el centro de estudios continúa trabajando para que los egresados cuenten con su documentación profesional, pero factores de transición de lo físico a lo digital han complicado los procesos de expedición del título profesional de su alumnado. Uno de los tiempos que ahorita tenemos es precisamente por la transición de lo físico a lo digital, entonces ahí es donde como que todavía nos está costando un poquito aceptar o saber mover bien los tiempos que tenemos. Aunado a ello, la rectora señaló que los tiempos para entregar la documentación de los universitarios depende de la secta de educación pública estatal, institución encargada de avalar todo el papeleo de los estudiantes, pero que dicho proceso llega a demorar varios meses. Ante esta situación, Pimentel y el representante jurídico de la universidad se comprometieron en hacer la entrega inmediata de títulos profesionales en cuanto se realice la transición de todos los alumnos que realizaron el trámite de titulación. Para Diario de Chiapas, Ainer González ähnliches. Nana